Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, hoy es el segundo capítulo, para que lo disfruten y empecemos. Vamos a bajar, vamos a bajar. Ah, sí, claro. Ya lo tenemos, déjame salir. Cállate. Cállate, no te dejaremos salir nunca jamás. Bueno, yo voy a regresar, me voy a correr, vamos. ¿Qué? Ay, no, 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 no. A ver, espérame. Vamos, vamos, vamos. 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 Ah, sí, sí, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, vámonos. Vámonos. Sí, vámonos, vámonos. Ya viene, ya viene, ya viene Todos acá Todos están enciertas, enciertas Ya viene, ya viene Vamos, vamos Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo se portaron? Bien, bien, bien La verdad no me robaron Perdón Sí, no me robaron ¿De qué está hablando? Los niños tienen una Y Cristian tienen una gran Imaginación Cristian, ¿qué te pasa? Nos van a descubrir No sabía No sabía eso Bueno, por ahora ya Tranquilízate, ¿de acuerdo? Ya, papá Ok Recuerden dormir esa mañana Tienen en la escuela temprano Sí, papá Buenas noches Buenas noches Vámonos ¡Wow, chicos! Qué bueno que vinimos acá Bueno, empecemos a jugar Ajá, yo voy a jugar esto Te pasé amor, no sabía Y aquí Tienen en la escuela Bien, yo voy a jugar esto Vamos a hacer otro Un besito Vamos a hacer otro ¡Vamos a hacer otro Un besito Un besito Un besito Llegas Estuvo fácil eso, pero vamos a jugar esto, será muy chido, no puedo, es súper difícil Te dije que no jugaras eso, perdón, pero estaba divertido, ese juego se veía chido, pero al final no estaba divertido, estaba bien, difícil, ayuda, ayúdame A ver, a ver, a ver, a ver, si está fácil, está fácil Ay, no, 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 no quiero una bomba, ayuda, no puedo agarrar nada No es divertido Bueno, ya, ya para esto Vayamos allá Yo estoy aquí en otro jueguito Quiero este A ver, ahí, ahí va, ahí está A ver, vamos Ahí está Uy, ha sido la noche, qué bueno Ya llegamos a esta casa, a ver, qué tiene de, qué tiene de, de asustador, vente Cristian, vamos acá No hay nada Listo Ok Vamos a ir Ustedes exploran allá Ok Comercial, chicos Sigamos con la historia Vámonos Vamos a ir Tindón Tindón Ven y abre la puerta Que ya estoy aquí Tindón Ven y abre la puerta Que ya estoy aquí Tindón Ven y abre la puerta Que ya estoy aquí Está congelado Ah, ¿están viendo mis ojos? Creo que es real ¡Ay, hay un murciélago! Niño, ¿por qué te metiste en el portales? No, 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 no Quédate quieto, Cristian Ahorita Aquí Esto, ¿qué por qué abrió la boca? Ya tienes tu pechuguita, niñito ¿Dónde vamos? Toma todo lo que hay Te doy todo lo que quieras, señorito Ay, 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 ay. Creo que se murió. Corre, Corre. No se abre la puerta. ¡Abre la puerta! Estoy intentando. Eso es lo que intento, Cristian. Que la... Hola. Niños. ¿Aerick? Cállate. Estoy intentando abrir la puerta. Erick, es urgente. ¿Qué? Run. Toma, 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 toma. Vámonos, tío. Alcancé a abrir la puerta. Corre, salte, salte. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 ¡Cristian! ¡Aaah! ¿Tú qué? Quítate. ¡Aaah! Cristian, ¿dónde estás? Aquí estoy. Vámonos. Vámonos. Un cuarto antes de que nos encuentren. Corre, corre, corre. No, aquí la ducha. Venga, venga, venga. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos, cierre la puerta, cierre la puerta. ¡Está cerrada! Tranquilos, respiren, chicos. No pasa nada. Bueno, espero que no pase nada. ¡Ay! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Yo qué voy a saber? ¡Oh, oh! ¡Wow! Eso es súper chido. Póntelo tú. Yo no quiero esta borquilla. Entonces, ¿para qué te lo pones? Que, oye, ya no me lo puedo quitar. Creo que sí, sí me lo puedo... ¡Ay, eh! ¡Torotó! ¡Yo no me lo quiero componer! ¡Ay, ya qué! Bueno. Mientras tanto con las dos niñas. ¿Por qué cambió tanto así? ¿Yo qué voy a saber? ¡Oh, oh! Eh, mamá, ¿qué? ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué entraron a mi fortaleza, niñas? ¡Ah! ¡Van a ver! ¡Toma tú! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Van a ver! ¡Ciérrate tú! ¡Enterramos conmigo! ¡Enterramos conmigo! ¡Córrele! ¡Tindón! ¡Ven, abre la puerta! ¡Que ya estoy aquí! ¡Ehm! ¡Esto no lo esperaba! ¡Tindón! ¡Ven, abre la puerta! ¡Que ya estoy aquí! ¡Ehm! ¡Brrr! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayúdame! 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 ¡Hola, niñas! ¡Ah! ¿Cómo están, niñas? Eh... No, mejor me voy. ¡Rantiriririri! ¡No, no! ¡Rantiririri! ¡Rantiriririri! ¡Ya cerramos! ¡Ya cerramos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡La cámara! ¡Vámona! Apareció un fan Apareció un fan Soy yo Estamos rodeados de monstruos Ya nos vamos No se van a ir a algún lado Vamos La apagarán Tomen esto Si Ustedes Ustedes Son Los que La Me Tar Toma, toma, toma Ah 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 Señoritos Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse Este capítulo se llamó La casa embrujada Así que Adiós Y voy Y Y No, no No